Y acá estamos, acá estamos en la Gran Manzana con mi negro Richard Barker, mi querido negro, usted estaba bien perdido, pero ya sabemos por qué. Sí, estoy acá con todos mis hermanos ecuatorianos, todos los latinoamericanos, haciendo algo nuevo, ¿no? Haciendo un live show que sale muy pronto, el día 15 salimos con un live show aquí en vivo y eso va a ser muy espectacular. Estoy trabajando en todo esto porque es una mezcla de todos los personajes, de traerlos acá, porque la gente recuerda mucho desde Stacy, Perlita. Perlita Perola, el éxito. Sí, no estuvo aquí haciendo unas cosas, no las puedo contar por ahora, pero estuvimos grabando casi toda la mañana hoy día y todos estos días. Bueno, es una realidad, ¿no? Muchísimos ecuatorianos, talentos de Ecuador han venido acá justamente a Estados Unidos a radicarse, Bolo Rodríguez, Nebra Cacaputi, hemos visto también a un Paulemo, Tiena Bastida, muchísimos chicos de televisión, muchísimos presentadores. Ahora Richard Barker, ¿se nos queda para siempre, mi querido negro? Sí, me va súper bien, ¿por qué no? Estoy probando algo nuevo, es un renacimiento y es lo que se está haciendo desde el hecho de cambiar la imagen, de cambiar contenido y muchísimas cosas. ¿Richard Barker se cansó de la televisión ecuatoriana? No te puedes cansar de la televisión ecuatoriana porque me permitió muchas de las cosas que hoy en día soy, pero es un paso, no puedo retroceder y decir, sí, la televisión chévere, pero acá puedo hacer cosas para la televisión ecuatoriana, ¿por qué no? La televisión ya no genera los mismos ingresos que antes y hay ahora muchos personajes que van a televisión por volverme un poco, es verdad, mentira. ¿Richard Barker aprovechó la fama, aprovechó su mejor momento? Todos tuvimos nuestro tiempo, nuestro momento, yo lo aproveché en su tiempo. Nuestro país o los países latinoamericanos, cuando ya tienes 40, 50 años, como que no, aquí aún puedes seguir el tiempo que quieras y eso es lo chévere y lo importante. En todo caso a trabajar, mi querido negro, y lo queremos de regreso, o que sea el destino, el destino al final el que decir. Time is time, esperemos que pase. Un beso muy grande para toda mi gente, los quiero muchísimo, que Dios los bendiga. De boca en boca, Silvana Torres.